¡No! ¡Con mi cámara, animal! No, no. ¡Guapeita de mi corazón! Que no. Que no, que no, que no, que no, que no, que el pelo... No. Muchacha. Quisos ver que no, que el pelo no, por favor, quítome, por favor, que no, que el pelo no. No te vas en un video. Vale. Nos arriesgamos. Esticando grabando yo. Si, si, estoy grabando yo. ¿Quién ahora la saluda? ¿Sonríe? Dijo de puta. Guapa.